¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pobrecita murió llorando pensando en su hijo que no entendió Por las barrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la bebida Mi pobre vida si bien en el pango de perdición Si las barrandas fueron la causa de mi tormento y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi pobre vida que se llora ¡Suscríbete al canal! En ocasiones mi madre salta me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando pensando en su hijo que no entendió Por la bebida Por la bebida Mi pobre vida si bien en el pango de perdición Si las barrandas fueron la causa de mi tormento y de mi pena Que traigan copas pa' que se acabe Mi pobre vida que se llora Más de un gran cariño que se acabe Más de un gran cariño que no se acabe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!